Y una bonita canción va para todos ustedes, con mucho cariño, con su nombre de Youtube, espero que les haya gustado, Luces de Nueva York. Fue en un caballero donde tenga un bebé bailando, le pido por favor a mi cumpleaños y con su tiquito doble yo le brindé como nombre mi destino y con su tiquito doble yo le brindé como nombre mi destino y con su tiquito doble y pasado un tiempo pagaste mi nombre ya, una doña sin presión, vuelve al caber, no me importa la luz, ya no se va, volve al caber, vuelve al caber, vuelve al caber, lo que se hace es la que sobrevivir, Y aquí queman sus alas, no hay cosa equivocada, se luzca de Nueva York. Y aquí queman sus alas, no hay cosa equivocada, se luzca de Nueva York. Y aquí queman sus alas, no hay cosa equivocada, se luzca de Nueva York. Y aquí queman sus alas, no hay cosa equivocada, se luzca de Nueva York. Y aquí queman sus alas, no hay cosa equivocada, se luzca de Nueva York. Adiós, cabantera. Adiós, adiós.